Dentro del Festival de las Luces, un espectáculo que lleva estos destellos al movimiento, es un show lleno de magia, Luces Fugaces, Circo Amuse. Un montaje gratuito para el público que Medellín trae desde Canadá con la compañía Los Siete Dedos de la Mano, que forma parte de la nutrida programación de esta segunda versión del Festival de las Luces. Una de las compañías más importantes de circo del mundo, con un show que fue adaptado únicamente para la ciudad de Medellín, lleno de color, acrobacias y magia. Ocho funciones que a partir de hoy se tomarán en el centro de eventos La Macarena.